Estamos conversando con Frecia Castro y vamos a hablar de un tema muy importante. Siempre has hablado de la activación de la glándula pineal, pero también en tu seminario de regeneración hablas de la importancia de activar el cerebelo. ¿En qué consiste esto y cómo nos cambia este paradigma? Sí, efectivamente en el taller de regeneración, que es uno de los talleres avanzados, que son los que yo dicto, los avanzados, después de activar el programa original, que ya más o menos sabemos cómo procede, recién en ese momento, cuando tú has encendido el programa original, es cuando puedes activar ciertos chips o ciertos circuitos que uno tiene como equipo electrónico. Y para poder regenerar, y te estoy hablando de regenerar en serio, tienes que activar justamente el cerebelo. El cerebelo es un dínamo, o dínamo como lo dicen hoy día, es un dínamo electrónico, es un emisor, podríamos decir, de cierta frecuencia, que es una frecuencia que tiene que ver con la regeneración, por ejemplo, en nuestro cerebro antiguo en el fondo, ¿no? Y que se llama un cerebro también reptil, que es el que tienen los saurios. Los saurios, tú sabes que tienen la capacidad de regenerar sus patitas, sus colitas y todo eso. Como las lagartijas, por ejemplo, que se pueden regenerar sus colitas. Exactamente, porque los niños siempre se están cortando colitas y patitas para ver quién las regenera. Las pueden regenerar porque justamente del cerebelo, el cerebelo en esa calidad de dínamo, manda una corriente negativa. Esa corriente negativa es una tremenda corriente de potencia de luz y eso permite la regeneración del miembro amputado. Nosotros, en cambio, nuestro cerebelo manda una corriente neutra y eso permite a nosotros la cicatrización. Y ese es un proceso que tiene que ver con un comando central que está sobre el campo atómico. O sea, por eso es tan importante que el ser se reconozca, digamos, se transforme en ese creador original que es, recupere la fórmula y desde esa fórmula, que supera, digamos, las frecuencias del campo atómico, pueda controlar su dínamo, digamos, su dínamo electrónico que permite que esta lluvia lumínica pueda proceder a activar esa corriente neutra. ¿Qué es la corriente de la luz? Una experiencia trascendental que yo creo que todos los pinealistas deberían vivir algunas veces en su vida. Seguimos conversando con Frencia Castro en estos 25 años del método de la activación interna de la glándula pineal.